En el matrimonio siempre enfrentaremos conflictos y si estos no se manejan correctamente pueden destruir la relación. Participa en el curso Resolución de Conflictos en el Matrimonio, donde aprenderás qué origina el conflicto, cómo abordarlo y cómo hacer que éste sea de beneficio para tu matrimonio. Iniciamos el 5 de octubre y se impartirá todos los miércoles a las 7 de la noche en el Aposento Alto de la Frater Roosevelt y en el Salón Tulipanes de la Frater Ciudad San Cristóbal. Inscríbete en resoluciondeconflictos.frater.org.